La temperatura en Tarapoto 28 grados, Huaraz 12, Chimbote 25 grados, 5 y 3 de la tarde. La titular del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, aseveró que la compra de vacunas se dio a través de un marco jurídico transparente. De las vacunas de Sinopharm se ha dado dentro de un marco jurídico, de manera transparente y con la publicación y adopción de las normas legales que corresponden. De hecho, las vacunas han arribado a nuestro país en flotes, uno de 300.000 dosis el 7 de febrero y otro días después, el 14 de febrero, en cantidad de 700.000 dosis. Asimismo, se refirió a las revelaciones por parte de un medio de comunicación calificándolas de inexactas. En los últimos días, un medio de comunicación ha emitido una serie de afirmaciones que son más que inexactas. Se ha dicho que la Dijemid aprobó, autorizó la adquisición de estas vacunas, confiándose solamente en notas de prensa. La Dijemid utiliza información presentada por los desarrolladores de productos en base a la evidencia científica que vienen generando los ensayos que se realizan. Como parte de las acciones para contener la propagación de la COVID-19, se desarrollaron 21 jornadas simultáneas de la Operación Taita, tres intervenciones en Lima Metropolitana y en 18 regiones del país, donde se atendió a la población de adultos mayores. Puestas en exitosa Perú 95.5 de la FM en Lima. Continuamos con los exitosos del humor con Fernando Armas y Miguel Moreno. ¡Gracias!